Para nosotras como víctimas, pero también como comunidad es sumamente importante porque es como abrir una puerta de lograr que las víctimas elaboren sus duelos, que las víctimas empiecen a relacionar eso que nos pasó, que no fue culpa de nosotros con el Estado que tiene la obligación de atender esa violación a los derechos humanos que sufrimos. Entonces creo que el PASIVIN ha sido un buen comienzo. Nosotras como víctimas a veces no nos damos cuenta que las afectaciones que ha dejado el conflicto armado en nosotras se derivan de enfermedades como el cáncer, el aumento del cáncer de mama en las mujeres, de útero pero también de próstata en los hombres y también digamos las ansiedades, los comportamientos que no entendemos y con el apoyo psicosocial vamos entendiendo que eso se debe a esas afectaciones.